Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es Trabajadores de la salud gratamente sorprendidos por llamada de los duques de Cambridge. Pero antes de continuar, te invito a que te suscribas a este canal a fin de que puedas seguir recibiendo notas como esta. Personal de un hospital ha revelado que fue un estímulo moral recibir una llamada telefónica del duque y la duquesa de Cambridge esta semana, pero inicialmente pensaron que era una broma del Día de los Inocentes, el cual se celebra el 1 de abril en Reino Unido. La pareja real habló con personal del Hospital Universitario Monklands en Air Green, North Lanarkshire y el Hospital Queensburton en West Midlands el miércoles. Ocho miembros del personal del hospital escocés, incluidos médicos, enfermeras, fisioterapeutas y un asistente doméstico, estuvieron presentes durante la llamada. Algunos de ellos inicialmente pensaron que se trataba de una broma del Día de los Inocentes, pero quedaron encantados cuando se dieron cuenta de que la llamada era genuina. Durante la llamada telefónica, Kate Middleton instó al personal del hospital a cuidarse mientras luchaban contra el virus. La duquesa dijo, se han esmerado de muchas maneras para cuidar a los pacientes bajo su cuidado en circunstancias tan extremas, pero también deben ser capaces de asegurarse de mantenerse a sí mismos y a los demás. Debe ser muy difícil, pero me alegra que actualmente están recibiendo todo el apoyo que necesitan. Donna Marie McGroty, enfermera encargada de enfermedades infecciosas, dijo, nos sentimos muy honrados de recibir una llamada de sus altezas reales. Ella agregó, ha sido un momento difícil para todo nuestro personal. Sin embargo, el apoyo que hemos recibido de colegas y la comunidad ha sido abrumador. La llamada telefónica del duque y la duquesa fue totalmente inesperada y un verdadero estímulo moral. Miembros de la familia real han usado a recurrido a llamadas telefónicas y videoconferencias para continuar con sus deberes reales durante este bloqueo. La doctora Marion Devers, subdirectora de servicio médico en el Hospital Universitario de Monklands, dijo, hubo una verdadera sensación de emoción en la sala y me sorprendió lo conmovido que estaba el personal por la oportunidad de hablar con ellos. Todo el personal del hospital se ha visto afectado en cierta medida durante las últimas ocho semanas, tanto personal como profesionalmente, y estamos planeando las próximas semanas y meses. La doctora reveló que sus pacientes y el público habían estado enviando varios regalos de flores y alimentos para ayudar a las enfermeras en sus turnos agotadores. Nuestros equipos han estado trabajando excepcionalmente duro en circunstancias nuevas y desafiantes, dijo. Sin embargo, ha sido inspirador ver cómo las personas han superado el desafío colaborando y brindando apoyo mutuo. Y realmente apreciamos el apoyo y la generosidad que han mostrado, y muchos actos de amabilidad, incluidos varios regalos de flores y alimentos. Una de las cosas más importantes que pedimos es que todos sigamos la orientación nacional y nos quedemos en casa. Se despide tu amigo.